Listo. Ahí ya se está grabando. Bueno, entonces, como les dije, pues vamos a hablar otra vez. ¿Verdad? Entonces, aquí viene todo el vocabulario también acerca de las carreras. Ustedes tienen que ver con este vocabulario, con el vocabulario del futuro, ¿verdad? O de cómo trabajar también, cómo tener un trabajo, por ejemplo, cómo trabajar en equipo, las fortalezas y habilidades que uno debe tener en un trabajo. Y el primer tema que nosotros vamos a tener de gramática es este, que se llama adverbios. Como les había comentado en la clase anterior, los adverbios los vamos a utilizar para modificar un verbo o un adjetivo, o también para modificar otro adverbio, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando ustedes dicen, ella cocina saludablemente, ¿verdad? Ok, al verbo cocinar lo estamos modificando, le estamos dando una cualidad. En este caso, ¿cuál? Que ella cocina saludablemente, ¿verdad? Saludablemente sería el adverbio, está modificando el verbo cocinar. Como aquí dice, un adjetivo es como que yo diga, Mandy es una muchacha muy cuidadosa, ¿verdad? Eso sería un adjetivo que yo le doy a una persona. Y si yo digo, Mandy maneja cuidadosamente, ya al verbo conducir, ¿verdad? Que en este caso es drive, lo estoy modificando diciendo cuidadosamente, carefully. La mayoría de los adverbios terminan o llevan ly al final de la palabra, ¿verdad? Entonces, careful es el adjetivo. Y si nosotros le agregamos ly al final, ya se convierte en un adverbio. Mandy drives carefully, Mandy maneja cuidadosamente. Dice, she is very careful. Ella es muy cuidadosa, she drives carefully. Igual, ella maneja cuidadosamente, ¿verdad? Ok. La mayoría, o sea, nosotros siempre nos vamos a preguntar el cómo de las cosas. Por ejemplo, como que yo les diga a ustedes, ¿cómo identifican ustedes el adverbio de esta manera? Siempre nos vamos a preguntar cómo. ¿Cómo es, cómo estudia usted? Entonces usted dice, estudio responsablemente. Se me ocurre, ¿verdad? Entonces, decir responsablemente es el adverbio. Este, cómo come ella. Ella come sanamente, ¿verdad? Entonces, ese sanamente es el adverbio. El que está modificando el verbo, ¿verdad? No al sujeto, sino al verbo. Ok. Entonces, tenemos aquí algunos adverbios o adjetivos que se convierten en adverbio. Un adjetivo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un adjetivo y le agregamos L, Y, con solo agregarle ese L, Y, ya se modifica a una vez. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos Dangerous. Dangerous es peligroso. Y si yo digo Dangerous Lee, o sea, con ese L, Y al final, ya lo modifiqué en peligrosamente. Dangerous solo es peligroso. ¿Sí? No se está compartiendo pantalla. Es que la que puso desde el principio a mí ni siquiera se movió. No sé, a los demás la están viendo. Y en este momento aquí dice adjetivos, adverbios. Pero yo sí la veo. Sí la ven, los demás, los todos, digamos. No está pegada a la imagen donde dice Chapter 4. No. Ok, en este caso seguro es porque tal vez usted no tiene buen internet o algo así, no. No sé, voy a salir y vuelvo a entrar, a ver qué pasa. Está bien. Aquí lo espero. Vea, ahora sí, ahora sí me sale ya otra. Otra vez que estoy aquí. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Digamos, el adjetivo es una palabra, digamos, que le va a dar una cualidad a un sujeto. Por ejemplo, cuando ustedes dicen bonito, feo, peligroso, fácil, difícil, a algo. Digamos, que usted como que diga, en el trabajo es fácil, ella es muy buena, ella es peligrosa, ¿verdad? Ese es un adjetivo, el que va a calificar a un sujeto. Pero el adverbio, que es el que nosotros estamos viendo, él va a calificar el verbo, o sea, el cómo pasan las cosas, cómo cocina usted, cómo maneja, cómo estudia, cómo trabaja, ¿verdad? Y casi siempre va el adverbio a terminar en L-Y. Entonces, un adjetivo normal, cualquier adjetivo para convertirse en adverbio, tiene que sufrir el cambio de que, por ejemplo, aquí le vamos a agregar L-Y, ¿verdad? Entonces, como está diciendo, peligroso, peligrosamente. Cuidadosamente, cuidadoso, careful, cuidadosamente, ¿verdad? Nice, nice es como cuando ustedes dicen chiva o bonito, y aquí es cuando decimos como, este, bonitamente, ¿verdad? Ok, después tenemos horrible, que es horrible, y horrible-ly, ¿verdad ves? Le quitamos la E final y le agregamos una, nada más le agregamos una Y, o sea, quitamos la E y le ponemos una Y, ya quiere decir horriblemente. Easy significa fácil, easily, fácilmente. Bad, malo. Badly es como cuando ustedes dicen malamente, ¿verdad? Ok. Tenemos algunos adverbios que se van a escribir completamente diferente o que no sufren ningún solo cambio, ¿verdad? De adjetivo a adverbio. Por ejemplo, good. Cuando nosotros vayamos a utilizar el adjetivo good, que significa bueno, para convertirlo en adverbio, tenemos que escribir will. Ya está, fast, que significa rápido, va a quedar igual, fast. Hard, que significa, este, como fuerte, difícil, va a quedar exactamente igual, ¿verdad? Entonces, es como aprendernos estos irregular adverbs, son los irregulares, digamos. Los demás solo le agregamos L-I-Y. Aquí están las reglas. Dice, si el adjetivo termina en una, por ejemplo, Y, nosotros vamos a agregar esa E, a quitar esa Y, le vamos a poner una Y normal y le vamos a agregar L-I-Y al final. Por ejemplo, happy, feliz. Happily, ese es felizmente, ¿verdad? Pero shy es una excepción. Aquí este sí se queda la Y. O sea, si bien este adjetivo, para convertirlo en adverbio, la dejamos. Lo que hay que hacer es aprendernos esta excepción. Él es una excepción, digamos, ¿verdad? Después dice que si tenemos un adjetivo que termina en L-E, lo único que vamos a hacer es quitarle la E y agregarle una Y. Por ejemplo, terrible, vamos a decir terrible leave, ¿verdad? O sea, quitamos la E y le ponemos una Y al final. Dice que la otra regla dice que si el adjetivo, ¿verdad? Termina en una E como safe, que significa seguro. Entonces, safely, ¿verdad? Nada más le agregamos la Y. Safely significa seguramente, ¿verdad? Entonces, lo único que hicimos fue dejar la E y agregarle L-I. Entonces, lo que tienen que aprenderse son estos. Entonces, si termina en Y, quitamos la Y, ponemos una Y normal y la agregamos L-Y, a excepción de ese adjetivo que está ahí, que es shy, ¿verdad? O sea, con ese adjetivo sí tenemos que dejarlo, dejarle la Y. Después, si tenemos un adjetivo que termina en L-E, lo que vamos a hacer es quitar la E y poner una Y. Esa es la diferencia. Nada más. Y la otra regla dice que si el adjetivo termina en E, entonces, vamos a dejar esa E y le vamos a agregar L-Y. Recuerden que esa L-Y, como les dije, significa, como a la palabra decir, mente al final, peligrosamente, felizmente, tristemente, cansadamente, ¿verdad? Seguramente. Profe. Nada más le agregamos mente al final. ¿Sí? Disculpe, Profe, es que me conecté con el teléfono porque ando en la calle, pero no sé si usted está compartiendo pantalla porque no veo nada. Sí, sí estoy compartiendo. Tal vez es que no tiene mucho internet usted. Es que, o sea, veo que tiene como una página del libro compartiendo, pero no veo que avance de ahí. O sí, sí, sí. Es que no sé. Dígame. Ahí, si la bajo ahí, está viendo que se baja. No, no veo que se mueva. No. Voy a salir y me vuelvo a ingresar a ver. Sí. A ver qué pasa. Sí, haga eso. Sí, hágalo así. Entonces, chiquillos, como les estaba diciendo, digamos, ves, aquí ya tenemos la práctica. Puede ser que así salga en el examen, que ustedes entre paréntesis le den el adjetivo y ustedes tienen que convertir el adjetivo en un adverbio, ¿verdad? Entonces, es aplicando las reglas. Por ejemplo, no había ninguna regla que qué pasaba si el adjetivo terminaba en K. Entonces, como no hay ninguna regla, ustedes aquí lo único que tienen que hacer es volver a escribir el adjetivo. Pero en lugar de escribir quick, ustedes escriben quickly, digamos, con L-I-Y al final, nada más. Igual aquí, con easy. ¿Qué pasaba si el adjetivo terminaba en Y? Dice, quitamos la Y y ponemos una Y normal, L-I. ¿Recuerdan? Entonces, aquí, donde dice easy, ponemos easily, ¿verdad? Quitando la Y, una Y normal y L-I-Y al final. ¿Qué pasaba si el adjetivo termina en E? Como este que está aquí, handle. Entonces, ustedes quitan la E y le ponen una Y, nada más. Y, Ani, ahora sí logró, ahora sí ve. No sé si ahora sí logra ver la pantalla. Bueno, ahorita seguro no contestó, menos escucha del todo. Ok. Igual en esta, en el número cuatro. No decía nada si se terminaba en T. Entonces, cuando no dice nada, nada más le agregamos L-I-Y al final. ¿Verdad? Root, igual con Root, lo mismo. Como L-I griega, nervios, también nervioso, nerviosly. Good. Good, recuerden que es una excepción. ¿Qué tenemos que escribir si nos dan good? Nos venimos para acá, en el cuadrito, y vemos. Si nos dan el adjetivo good, ustedes escriben de adverbio will. Entonces, el adverbio que tienen que escribir aquí, ¿cuál sería? Will. ¿Verdad? En la siete. Y así sucesivamente con todas. Yo esta práctica se las había enviado en el grupo de WhatsApp el sábado. Para que si la quieren practicar, lo pueden hacer. ¿Ok? Después aquí, también tienen como una práctica en la cual tienen que escoger entre si es un adjetivo o un adverbio. Recuerden que el adjetivo es el que califica al sujeto. Y el adverbio califica al verbo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, el ladrón coge la plata y camina afuera de la puerta. Y viene quiet o quietly, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes ven, están hablando del ladrón, no de cómo él camina, ¿verdad? Sino del ladrón. Entonces, en la uno, estamos modificando al sujeto. Quiere decir que cuando modificamos al sujeto, es que tenemos que escoger el adjetivo. En este caso sería acá. Recuerden que el adverbio modifica el verbo. Y el adjetivo modifica el sujeto. Vean aquí, dice, ella es muy, ella es la, perdón, aquí dice, ella es la más persona que yo conozco. Y viene, dice, educada o educadamente. ¿Cuál creen ustedes que irían, educada o educadamente? Estamos hablando de ella. ¿Cuál escogerían ustedes, chiquillos? A ver si me van entendiendo. Educada. Exactamente, educado. ¿Por qué? Porque ese es el que nos estaba hablando de la persona, ¿verdad? Aquí estamos calificando a ella, no al verbo, solo al sujeto. Después aquí, veamos la tres, dice, él siempre camina alrededor del campo, rápido o rápidamente. ¿Cuál creen ustedes que vaya en esta? Rápido. Rápidamente, ¿verdad? Porque aquí sí estamos calificando al verbo. Yo aquí sí estoy calificando cómo camina él. Él dice, él siempre camina rápidamente alrededor del campo. O sea, a veces estamos calificando el verbo, no al sujeto. Entonces, cuando calificamos al verbo, tenemos que utilizar un adverbio. Y si calificamos el sujeto, entonces sí usamos adjetivos. Dice, the work that my boss gave me was very, dice, el trabajo que mi jefe me dio es muy fácil o fácilmente. Obviamente que sería fácil, ¿verdad? Porque estamos calificando una cosa. En este caso, el trabajo, o sea, el trabajo que le dejaron. No está diciendo que él trabaja fácilmente, ¿verdad? Sino que el trabajo es fácil. Dice, yo puedo hablar francés muy bien. ¿Ok? Aquí ya estoy hablando del verbo de hablar. Entonces, aquí sería well. Porque estoy diciendo cómo hablo, ¿verdad? Estoy calificando el verbo. No a mí como persona, sino al verbo. Y así con todas estas, igual. Ver si estamos hablando del sujeto o de un verbo. Dice, mi profesor explica, perdón, me explicó lo que yo quería saber. Mi profesor, bueno, me explicó lo que yo quería saber. Estoy hablando del profesor, no del sujeto. No, perdón, no del verbo. Entonces, cuando hablo del sujeto, es un adjetivo. Pero cuando estoy calificando al verbo, es el adverbio. Dice, yo escuché. Escuché es un verbo, escuchar. Entonces, dice un ruido afuera. Yo he escuchado un ruido extrañamente, ¿verdad? He escuchado extrañamente un ruido afuera, ¿verdad? Entonces, si ves, porque modifiqué al verbo, al escuchar. Entonces, es un adverbio. Voy de nuevo. Bueno, si estoy hablando o calificando a un sujeto, entonces utilizamos los adjetivos. Pero si estoy calificando o dándole una cualidad a un verbo, ahí sí escojo los adverbios, ¿verdad? Igual aquí, viene una práctica en la cual ustedes tienen que, ya viene conjugado el adverbio. Solo es ir viendo cuál adverbio calza en la oración, ¿verdad? Algo así puede ser que esté en el examen. En el cual ustedes tengan que calificar o, bueno, ordenar respuestas arriba y acomodarlas. Aquí viene un reading, un texto acerca del futuro. Como les dije en la clase anterior, esta unidad habla, tiene muchos textos. Y casi más bien no tiene tanta gramática. Tiene más textos que, este, materia. En realidad, en este examen, chiquillos, es decir, el examen como en el que ustedes pueden recuperar muchos puntos. Porque no tienen tanta materia. O sea, sí tienen, pero no tan pesada. En realidad, es muy poquita la materia que les entra. En realidad, en la unidad tres, solo teníamos el pasado simple, el verbo tuvien pasado y el pasado continuo. Y aquí, este, solo tenemos como los, en el futuro, los adverbios, ¿verdad? Que son temas no tan requete complicados. En este examen es en el cual ustedes, este, pueden salir un poquito mejor. Y si ustedes ven, digamos, vea, yo ya hoy ya terminé toda la materia del examen. Y todavía nos queda otra clase antes del examen, en la cual yo voy a repasar todo. Por eso sí, si ustedes pueden, por ejemplo, este, como estudiar un poquito para que el día del examen, el día, perdón, de la clase antes del examen, ya se sepan un poco y nada más me puedan aclarar, yo aclararles dudas, sería un éxito, ¿verdad? Pero yo sé que, este, ustedes tienen que estudiar muchas materias, pero, de ya, este, en inglés, este examen no está tan requete cargado. Ok. Entonces, seguimos con un texto. Como les dije, tenemos el vocabulario acerca de trabajo, entrevistas, todo lo que tiene que ver con el vocabulario de cuando uno consigue un trabajo nuevo, ¿verdad? Ok. Todo, todo es lo mismo. Van a entrar muchos textos de eso. Y les van a entrar los morals. Recuerden que los morals, como les he dicho ya varias veces, son esas palabritas que se van a unir a un sujeto, perdón, se van a unir a un verbo para existir. Si no tenemos un verbo, la palabra no existe. Ellas tienen que tener un verbo cerca para que ellas puedan existir, ¿verdad? Vamos a ver los morals de probabilidad. O sea, ¿qué tan probable puede ocurrir algo? ¿Verdad? Son lo de probabilidad. Entonces, vamos a tener a may y may. Vamos a empezar con may. Dice, when you use may, it means something is probably going to happen. It has a height likelihood of happening. Ok. May dice que lo vamos a utilizar cuando nosotros sabemos que algo va a pasar. O tiene unas probabilidades de que suceda muy altas, ¿verdad? Un may. Por ejemplo, que tiene una probabilidad de que pase de un 50%. Por ejemplo, como que yo diga, mañana puede ser que llueva, ¿verdad? O sea, las probabilidades de que llueva son muy altas. ¿Por qué? Porque estamos en un mes lluvioso. Estos días ya ha estado lloviendo mucho. Entonces, puede ser que las probabilidades de que lluevan sean muy altas. ¿Verdad? Entonces, así es cuando nosotros vamos a utilizar may. Cuando las probabilidades de que suceda algo son muy altas. En cambio, may es lo contrario. Cuando las probabilidades de que algo pase son muy bajas. ¿Verdad? O sea, puede ser, pero es menos probable el may. ¿Verdad? Entonces, como que yo diga, puede ser de que mañana no llueva. Las probabilidades son más bajas. ¿Por qué? Porque estamos en invierno. Porque estos días ha estado lloviendo mucho. Y entonces, por eso la probabilidad es muy baja, ¿verdad? O sea, es casi imposible de que suceda. Esa es la diferencia entre cada una de ellas dos. Y si ustedes ven, el may y el might, los dos es lo mismo. Son para probabilidades y tenemos que utilizar verbos en la oración. Ves, aquí dice, we may go to the park after dinner. Ves, nosotros puede ser que vayamos al parque después de cocina, después de la comida, ¿verdad? O sea, las probabilidades son muy altas. Dice, we may get a car after graduation. Perdón, you. You may get a car after graduation. Puede ser que usted tenga un carro después de la graduación, ¿verdad? O sea, la probabilidad es muy alta. Que usted tenga un carro después de la graduación. Dice, my family may go to the beach on vacations. Dice, mi familia pueda que vaya a la playa en vacaciones. Las probabilidades son muy altas. ¿Por qué? Porque las vacaciones son en verano, se me ocurren. Hace mucho no vamos a la playa. Entonces, es una probabilidad muy alta. Taylor may get a race at work, ¿verdad? Igual puede ser que él tenga un, como lo van a subir de puesto, ¿verdad? Un aumento en el trabajo. Las probabilidades son muy altas de que él tenga ese aumento, ¿verdad? Entonces, utilizamos me. Y might, como les dije, es cuando la posibilidad disminuye. O sea, puede hacer de que no suceda, ¿verdad? Las probabilidades son más bajas de que algo suceda. Dice, you might catch the bus, but you will have to hurry. Puede ser que usted agarre el bus, pero usted tiene que apurarse, ¿verdad? Las probabilidades ya bajan, qué sé yo, porque ya les agarró tarde. Entonces, puede ser de que el bus lo vaya a dejar. Y dice, I might win the lottery. Yo pueda que gane la lotería. Bueno, puede ser, pero las probabilidades de que uno gane la lotería son más bajas, ¿verdad? Porque hay miles de personas haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, están por la lotería. Entonces, igual puede ser de que no. Dice, Susan might quite her job. Susan pueda que mantenga su trabajo, pero tiene una probabilidad muy baja de que lo haga. Dice, we might go on vacations to Australia. Nosotros pueda que vayamos a Australia en vacaciones. La probabilidad es muy baja, ¿por qué? Porque puede ser que no tengamos visa, que los pases sean muy caros, que no tengamos tanta plata, lo que sea, ¿verdad? Las probabilidades son muy bajas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando es algo que puede ser que ocurra, muy probable, es may. Y cuando es lo contrario, puede ser que no ocurra, sería might. Entonces, esa es como la manera. Después tenemos la manera negativa, que es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, nada más que a la par del morado, o sea, del may o el might, vamos a escribir un not para hacerlas. Entonces, si yo digo may not, las probabilidades de que algo sucedan, perdón, de que no sucedan son muy altas, también de un 50%. Y el might too, esas son las probabilidades de que, muy bajas, de que algo no suceda, ¿verdad? Por ejemplo, he might not attend the meeting. Puede ser de que él no atienda la reunión. Las probabilidades son muy altas, porque es del 50% para arriba. Y este otro dice, she might not buy the book. Puede que ella no compre el libro. Las probabilidades son muy bajas, ¿verdad? Porque utilizamos may. Después, en preguntas, cuando vayamos a hacer una pregunta, primero vamos a escribir el morado, en este caso, may o may. Después, el sujeto y después el verbo. Aquí se separa un poquito, un poquito más, el verbo y el morado, ¿verdad? Pero en preguntas sí se puede separar, siempre y cuando lo que esté en el centro sea un sujeto, ¿verdad? O una cosa. Entonces, cuando es así, entonces ves que ponemos may, sujeto y verbo. Y nosotros casi nunca vamos a preguntar con may. La manera que más se utiliza para preguntar es may. May es la que más se utiliza. ¿Verdad? O sea, may no es tan común. Aquí tenemos, might she be hungry. Puede que ella tenga hambre. La probabilidad más baja, ¿verdad? Porque está might. Y preguntas con may. Dice, to make questions, may can be used with I and we. Dice, may I see your homework. ¿Puedo ver su tarea? May we eat the sandwiches. Entonces, podemos nosotros comernos los sándwiches, ¿verdad? ¿Ves? Casi siempre vamos a preguntar con may. Casi nunca con may. Ok. Después, si nosotros vamos a escribir el verbo muy pegadito del morado, no puede haber un tú en el centro. Siempre tiene que haber, o sea, estar el morado y el verbo. Por ejemplo, aquí, I might study. Yo pueda que estudie. No podemos decir, I might to study. Con el tú en el centro, no. El verbo se escribe en su forma original. No con el tú adelante, ¿verdad? Ni con el ING, nada. Se escribe en su forma original. O sea, el verbo siempre a la parte del morado va a estar en su forma original. Ni en presente. O sea, siempre va a ser en presente. O de la manera como sencilla. Pasado simple. Puede ser. Pero nunca como en continuos o en infinitivos. Con el tú adelante tampoco. Después de este, tenemos otro, otro, otro moral que lo vamos a utilizar cuando nosotros vayamos a preguntar, que es el real probability, ¿verdad? Ese es para decir una probabilidad del futuro, ¿verdad? Siempre va a ser para el futuro. Algún evento del futuro o algo que tenga que ver con el futuro. Por ejemplo, you can combine will and want with probably to express the probably of the future events happening. Ok. Chiquillos, si ustedes quieren, pueden decir I will o I'll. Yo les aconsejo que en el examen solo pongan will. No este, I'll. Este es, digamos, al sujeto ponerle dos L's. Mejor solo que le pongan el will solito. ¿Por qué? Para que no se me enreden, ¿verdad? Y después del will, siempre tenemos que escribir el probably, ¿verdad? Para que sea la oración. O sea, porque es la combinación de los dos. Si es una oración positiva, el probably va a estar después del will. Como lo ven aquí, ¿ves? You will probably cook something for dinner. Puede que usted cocine algo para la comida. Pero cuando vamos a hacer una oración negativa, el probably va a estar de primero. Primero escribimos la palabra probably y después el will, ¿verdad? En este caso negativo que sería want o will not, cualquiera de los dos. I probably want to watch a movie later. Yo probablemente no vea una película después. ¿Verdad? Ok. Voy de nuevo. Si está el will solito, si lo vamos a hacer positiva, la palabra probably va después del will. Pero si lo vamos a hacer negativo, la palabra probably va antes de escribir el will. Ok. Aquí lo que están haciendo es como oraciones de comparaciones, ¿verdad? Ver cuál le calza con cuál. Y en esta, en la columna B, están todas las, el may, el will, probably, el might, ¿verdad? Entonces es como ver cuál calza con cada uno. Es como un completo. Esto lo podrían hacer, voy a enviárselos. Lo podrían hacer como una tarea. Voy a enviárselos un troquecito. Aquí tienen este otro que también puede hacer que les funcione. Ahí se los envié. Este es igual, acomodar la oración de acuerdo a la, o sea, utilizar toda la información de la oración y agregar el moral que necesitamos. O sea, ir acomodándolo. Recuerden que si es una oración, va pegadito al verbo. ¿Verdad? Ok. Por ejemplo, aquí dice, Amber's father may work for a big company. I will probably, después el verbo, have to work extra hours today. Y así con cada una de esas. Después de esto, sigue otro texto acerca de si del colegio, ¿verdad? De ir o no al colegio, a la universidad. Tienen marcar con X. Esto marcar con X lo pueden practicar porque lo van a utilizar. Más vocabulario de universidades. Vocabulario de universidades, trabajos. Textos. Esas son las sopa letras, pero en el examen nunca les ponen eso a ustedes. Y aquí tenemos el futuro continuo. Ok. Como les dije yo a ustedes, siempre que ustedes vean el tema futuro continuo en el examen, siempre, 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 tienen que recordarse que el futuro continuo está compuesto por la palabra will, ¿verdad? El auxiliar be, y al verbo que nos den entre paréntesis le vamos a agregar ing. Siempre va a ser así. Ese siempre va a ser la estructura o el orden de una oración. Siempre va a ser así. Will be, y al verbo que nos den entre paréntesis le vamos a escribir ing. Siempre, siempre. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice oraciones positivas. Las oraciones positivas nosotros vamos a tener el al sujeto de primero, después el auxiliar will be, y el verbo con ing, por ejemplo. I will be working at 10 a.m. Yo trabajaré a las 8, perdón, a las 10 de la, perdón, la oración es yo estaré trabajando a las 10 de la mañana. El will be significa en español estaré, o ella estará, nosotros estaremos, ustedes estarán, ellos o ellas estarán, ¿verdad? Eso significa will be, y al verbo nada más le ponemos g-n-g para que diga caminando, corriendo, estudiando, trabajando, a cualquiera. Ok. Cuando es negativo, cuando nosotros vayamos a hacer la oración negativa, es exactamente lo mismo. Nada más que en medio del will y el be vamos a escribir un not, ¿verdad? Para decir, no estaré, no estaremos, no estarán, no estarán, ¿verdad? Ella no estará, nosotros no estaremos, usted no estará. Entonces, nada más en medio del will y el be me escribimos el not. Por ejemplo, she will not be using the card. Ella no estará usando el card. We will not be having a dinner at home. Nosotros no estaremos teniendo una comida en la casa. ¿Ves? Es negativo, no estaremos. Después, cuando es pregunta, es igual, nada más que el orden va a cambiar. Ahora vamos a escribir primero la palabra will, después el sujeto y el be. Will you be playing football? Y significa lo mismo. Aunque el will esté separadito del be o que en el centro tengamos un sujeto, significa lo mismo. Estará, estaremos, estarán, ¿verdad? Entonces, cuando es pregunta, will primero, sujeto, be y verbo con ing. Por ejemplo, will they be watching TV? Estarán ellos viendo televisión. ¿Está? Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos, o no, este tema, el del will. De parte mía, me voy a agarrar el hilo, profe. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Sí, ahí lo llevo, profe. Nada más como estudiarlo un poquitico más, ¿verdad? Sí, como repasar un poco. Ajá. Sí, igual, chiquillos. Bueno, la clase que... ...grabada, y yo ahorita les voy a pasar unos videos del tema y unos resúmenes como para que ustedes se ayuden, ¿verdad? En caso de que cuando ya lo vayan a estudiar, se les haya olvidado. Después de aquí tenemos las contractions. Ok. Después de aquí tenemos como las contractions. Esta es como la manera más pequeña de decir lo mismo. Como yo les había dicho, si ustedes quieren, dicen I will o I'll. You will o I'll. He, she, o I'll, por ejemplo, he will, he'll. She will, she'll, it will, it'll. We will, will. They will, they'll. Yo a lo personal les recomiendo que utilicen de esta manera, la manera original, para que ustedes no se enreden tanto. ¿Verdad? Puede hacer, porque digamos, si la quieren hacer negativa o así, ya se me enreden. Entonces es más fácil como solo escribir el will. Pero si ustedes, para ustedes es más fácil escribir este de acá, este. Entonces usted lo escribe, ¿verdad? La manera pequeñita, si quiere. Y cuando es negativo, yo puedo decir I will not o I won't. Cualquiera, en lugar de decir will not, puedo decir won't. Que significa exactamente lo mismo. Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, in three years time, I will be studying medicine. En tres años, yo estaré estudiando medicina. They will be traveling next week. Ellos estarán viajando la siguiente semana. We'll be studying for the test. Nosotros estaremos estudiando para el examen. I will not be driving to work today. Yo no estaré manejando hacia el trabajo hoy. She won't be working tomorrow. Ella ya no estará trabajando mañana. What will you be doing at 10 p.m. tonight? ¿Qué estarás haciendo a las 10 de la noche hoy? ¿Verdad? Entonces, como les dije, aunque el will be no esté realmente pegado, ya sea porque sea una negativa y en el centro tenga un no, o porque sea una pregunta, o solo que esté el will be en el cuaderno, en la oración quiere decir que significa estará, estaremos. Y es del futuro continuo. Aquí tienen una práctica de lo mismo, ¿verdad? Del futuro continuo. Ya se las había enviado yo en WhatsApp, pero se las voy a volver a enviar por aquí. Ahí se las pasé. Aquí tienen como unas oracioncitas en la cual tienen que acomodarlas y crear la oración utilizando el will be, los verbos que están ahí, le ponemos ing. O sea, al verbo que nos dan entre paréntesis, le escribimos ing. Por ejemplo, drive, aquí le escribimos ing. Go, ing. Write, ing. Al verbo, recuerde. Es al verbo el que le escribimos ing. La voy a pasar. Aquí tienen otros textos con el mismo tema. Preguntas en la cual tienen que contestar el tema. Más vocabulario acerca de negocios. Trabajos. Y el último tema de la unidad cuatro, recuérdense que eran las question tag. ¿Qué eran las question tag? Como yo les había dicho. Las question tag eran, por ejemplo, vamos a ver qué se recuerdan. A ver si se recuerdan de algo que les dije. El caballo. ¿Qué eran las question tag, chiquillos? A ver si alguno se recuerda de algo. Bueno, yo no lo sé porque no entró. Ah, no entró a la clase el sábado. No, yo no. Ok. Pero se conectaron, que están aquí. Aunque sea en español, no importa. ¿De qué se trataba el tema? ¿De qué se trataba el tema? Ninguno se recuerda. Bueno, voy a explicarlo otra vez. Las question tag era como cuando ustedes decían, por ejemplo, en español, si ustedes dicen, ¿tiene usted trabajo o no? Ese o no es el question tag, ¿verdad? O como cuando ustedes dicen, no tengo clases o sin. Igual, ese o sí es el question tag. Donde nosotros inconscientemente contestamos la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿Verdad? Es súper importante que ustedes identifiquen aquí cuál es, primero que todo, cuál es el verbo en la oración para poder crear ustedes el question tag. Veamos acá, dice, you are Spanish. Usted es español. Entonces, el verbo, el verbo en la oración es el are, ¿verdad? Es el verbo to be. Aquí, entonces, ustedes tienen que escribir ese are, pero de manera negativa. O sea, sería aren't, ¿ves? Entonces, ¿es usted español o no? Aren't you. Primero nosotros escribimos una oración. O sea, lo primero que hacemos es una oración. Usted estudia, es una oración. Y si yo le pongo o no al final, ya invento o creo el that question. Vea aquí, the train is on time, isn't it? El tren está a tiempo, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, el verbo to be, is, es el mismo, nada más que lo ponemos de una manera negativa. Y el mismo sujeto está al principio y lo ponemos al final. Veamos la tres. Dice, Carlos will come on time. Él llegará a tiempo, ¿verdad? Es una oración, coma. Después dice, won't he. O no, ¿verdad? O sea, del won't, del will que está positivo, lo ponemos en negativo, won't. Es la manera opuesta del verbo. Si el verbo está en positivo, ustedes lo ponen en negativo. Si está en negativo, en positivo. Pero nunca vamos a cambiar o a confundir los tiempos verbales. O sea, si están presentes, se quedan presentes. Nada más que si está positivo, ustedes escriben negativo. O si están negativo, ustedes escriben positivo. Nada más. Esa es la única diferencia. Igual, si se los dan negativo, ustedes los escriben positivos. Dice, your mother doesn't work here, does she. Su mamá nunca trabajó aquí. O si. ¿Ves? El doesn't lo escribimos positivo. You are in Spanish. Usted no es español. Are you? ¿Ves? Nos dieron negativo. Nosotros pusimos positivo, pero siempre en la misma línea. Utilizando el mismo tema de verbal. Si es presente, futuro. Verbo to be. Igual. No más que de positivo a negativo. Después viene, por ejemplo, cuando utilizan el verbo. Tenemos que recordarnos el auxiliar del presente simple, ¿verdad? Si, por ejemplo, viene you. ¿Cuál era el auxiliar para una oración negativa? En este caso es don't. ¿Quiénes trabajabas con don't? Voy a recordarlo, por aquello que se les olvide. Voy a ponerlo como una no. Si a ustedes les dan un verbo, por ejemplo, con you, con win, con they y con I. ¿Cuál es el auxiliar negativo de ellos? Don't. Pero si a ustedes les dan she, he o it, utilizamos dasen. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ella trabaja en naranjo. ¿Cuál sería el question tag o no? Si a la siguiente pregunta. Ese es el question tag. Entonces, ¿ella trabaja en naranjo o no? ¿Cómo lo haríamos en inglés? Sería igual. She works en naranjo. Y ustedes tienen que hacer la negativa. ¿Cuál es el auxiliar negativo cuando hablamos de she? Dasen. Y el she. Dasen, she. ¿Verdad? O si yo digo, nosotros no trabajamos en Grecia. ¿Cómo sería el question tag o cómo decimos o sin? Entonces, sería we don't work en Grecia. Como nos dan el auxiliar, le damos a escribir lo opuesto. El mismo auxiliar, pero negativo. positivo en este caso. Lui. O si. ¿Verdad? Esto es lo que va a ir. Después aquí viene lo mismo. Viene una práctica igual. Ya se las había enviado. Para mí, chiquillos, una práctica como esta, lo más seguro es que va a estar en el examen. Se la voy a pasar. Porque es la manera como más fácil o mejor de preguntar las question tag. Entonces, es fijarse en el verbo. Y si está positivo, lo escriben negativo. Si hay un auxiliar positivo, se lo escriben negativo. Si está negativo, lo escribe positivo. Es lo único que tienen que hacer. Aquí hay otro. Voy a enviárselos. Ok. Varios. Igual, igual. Ok. Vienen lo mismo. Todas las mismas. Prácticas. Un marcar con X. Otro texto. Estoy chiquillos. Necesito que estudien mucho los textos. Otro texto. Son prácticas de lo mismo. Y yo creo que hasta ahí llega. Sí. Para la que antes me preguntó, en páginas llega hasta la 179. Creo que fue Yesenia la que me había preguntado. En páginas es hasta la 179. De Beyesenia. Para que sepas. Ahí termina la unidad 4. Chiquillos. No sé si me entendieron. Esto del question tag. No sé si me entendieron o no. Más o menos. Aquí voy, profe. Ya viendo el video otra vez. Unas 4 o 5 veces más. Ya se me pega. Sí, sí, sí. Igual yo el sábado no les envié como un video de solo este tema. O sea, videos en internet o como imágenes. Voy a buscárselo ahora y se los posteo. Para que ustedes, aparte de la clase grabada, puedan ver como otro video. Este, otro, tengan más ejemplos, ¿verdad? Aparte de lo que está en el libro. Entonces, ahorita se los mando para que tengan como más información. Ok. Chiquillos. Entonces, vean. Esa es la materia de la unidad 4. Eso. En realidad, eso ustedes ven. Son solo tres temas. Bueno, no, cuatro, perdón. Los adverbios. El futuro continuo. Las questions. Y lo del may y el might. Los morals. En realidad, esta unidad es muy pequeñita. ¿Verdad? Vienen más que todo textos. Me voy a devolver a la unidad 3. Para repasarles un toquecito. La unidad 3 un poco. No sé si alguno tiene una duda con la unidad 4. Si no, para devolverme a la unidad 3. De parte mía, no, pero. Ok. Perfecto. No sé si era Daniela, ¿verdad? Era la que me había dicho que no había entendido algo en la unidad 3. ¿O era Yesenia? No, no sé si seguro no me escuchan o no sé. Sé que una de las dos era o alguien era. O sea, se desconectó. No sé si era Kiani. Profe, era yo que algo está explicando usted que se vio el sábado. Y que yo le dije que no lo vi, pero creo que ya lo explicó. Ya me olvidó que era, pero ya se lo explicó. Ah, bueno, lo de la unidad 3. Ah, ok. Entonces voy a repasarles un poco, un toquecito, un tema de la unidad 3, chiquillos. Que es un toquecillo enredado, que era el pasado simple. Yo sé que alguien me preguntó de eso, pero está bien. Voy a devolver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando yo les diga, chiquillos, el pasado simple utiliza la segunda columna, es para que se fijen en la segunda columna y me escriban los verbos en pasado. ¿verdad? igual ya les envío un resumen decía que el pasado simple es como cuando ustedes dicen yo trabajé, antes en la mañana fui a tal lugar comí, viví, ¿verdad? algo del pasado como dice la canción, del pasado que no volverá, ya es algo que no va a volver a pasar ya del pasado, ¿verdad? no algo que aunque pasó en el pasado suceda en el futuro, ya eso no nos sirve, porque ese es el pasado simple, solo vamos a utilizar los verbos de la segunda columna para oraciones positivas recuerden que yo les dije en oraciones positivas, vamos a ver si me sale por aquí, aquí está en las oraciones positivas nosotros siempre vamos a utilizar un sujeto, verbo en pasado y el complemento por ejemplo, I went to the school yo fui a la escuela you worked very hard usted trabajó muy fuerte entonces, para las oraciones positivas, nosotros vamos a escribir el verbo en pasado siempre solo para oraciones positivas y para respuestas positivas para hacer una oración negativa, una respuesta negativa o una pregunta el verbo tiene que ir en presente ¿por qué? porque vamos a utilizar el auxiliar did ¿verdad? recuerden que cuál es si yo les digo a ustedes cuál es el auxiliar del pasado ustedes me dicen did ¿verdad? este did que es acá si es negativo entonces did not ¿verdad? y si es positivo solo did pero siempre siempre que estén los auxiliares tenemos que escribir el verbo en presente por ejemplo negativas she did not work with me ella no trabaja conmigo ¿verdad? es el verbo en presente aunque la oración sea del pasado el verbo se escribe en presente yo ya escribiendo este did not yo ya sé y entiendo por el did not que la oración es del pasado entonces como la oración es del pasado porque está el did not el verbo tiene que ir en presente tiene que ir siempre en presente porque está la auxiliar did not we did not work yesterday nosotros no trabajamos ayer ¿verdad? es algo que nosotros ya no hicimos nosotros no trabajamos ayer aunque el verbo está en presente work porque como está la auxiliar did acá como está este auxiliar did en did not entonces tenemos que poner el verbo en presente para oraciones negativas y en preguntas en preguntas como vamos a utilizar igual el auxiliar did aquí de una manera el did así sería positivo el did como está el did el verbo tiene que ir siempre 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 tiene que ir en presente para las preguntas por ejemplo did you go to london fue usted a london aunque aquí diga ir el verbo está en presente como está la auxiliar did yo ya entiendo que la oración es del pasado porque está este did ¿verdad? entonces para eso era para que se recuerden que si estamos hablando del pasado en oraciones positivas el verbo va en pasado pero en oraciones negativas o preguntas el verbo va en presente porque nosotros agregamos el auxiliar did no en negativas y en preguntas did igual esto lo vamos a repasar en la siguiente clase la siguiente clase yo voy a dar todo todo un repaso de toda la unidad tres y cuatro ¿verdad? o de los temas que ustedes me digan profe ocupo que repasemos el qué sé yo el pasado simple el pasado continuo o el tema alguno de los que vi hoy o así para que ustedes no se me pierdan tanto ¿verdad? más que todo igual aquí viene otra práctica que pueden utilizarla para que la hagan porque como esta práctica es casi en un 95% segundo que algo así va a salir en el examen como esta práctica la que está en la página 99% así es lo más seguro como les va a entrar entonces para que ustedes practiquen bastante si aprendan bien eso y yo les había enviado un resumen en el grupo y también unos videos igual la clase antes del examen yo vuelvo a subir videos de todo resúmenes de todo para que ustedes lo vuelvan a practicar ¿ok? chiquillos entonces no sé si tienen alguna duda porque no quiero explicar otra vez la unidad 3 para que no se me enreden con lo que hoy expliqué de la unidad 4 con la materia porque como son tantos temas de gramática si lo revuelvo se me enredan todos entonces en la clase antes del examen sí voy a explicar todo todo pero hoy quería terminar de explicar la unidad 4 y repasar este de la unidad 3 que es el tema más difícil digamos de la unidad 3 que es el pasado simple este es el tema más difícil los otros son súper fáciles de la unidad 3 pero este es el más difícil de la unidad 3 para que me lo repasen un poquito más el pasado simple para que no se les olvide por si lo quieren anotar y no sé si tienen alguna consulta profe esta clase es la que iba a ver del sábado la verdad ya no va a ver la del sábado esa está no exactamente ya esta es la del sábado ya ahora sería de este sábado que viene en 8 8 o menos como semana en 15 son los exámenes sí exactamente es de allá les voy a decir como que es el fin de semana cuál es es del bueno el examen de inglés es el 2 de octubre para que ustedes sepan digamos que el 1 y 2 de octubre son todos los exámenes del 1 y el 2 de octubre sí ya nos quedan exactamente vamos a ver cuántas semanas bueno esta es un sábado ajá digamos que el 17 es la clase de hoy verdad que estoy cubriendo y nos volvemos a reunir el 24 que es la semana exactamente antes del examen y en la siguiente semana ustedes hacen exámenes entonces en esa la semana 20 ajá en la semana 24 repasamos del 24 perdón repasamos todo todo otra vez para que vayan estudiando chiquillos estudien bastante para que no me salgan mal en el examen no lo dejen para los últimos días y obviamente digamos aunque nosotros nos veamos ahora hasta el 24 ustedes si tienen una consulta o duda profe estoy estudiando y no me recuerdo este tema me pueden escribir y yo les puedo enviar algún video o algún resumen o una imagen algo verdad para que vayan repasando para que me salgan un poquito mejor hay algunos que si tienen que salir mejor mejor que en el examen pasado entonces para que vayan estudiando y no lo dejen hasta el último momento bueno chiquillos entonces vean de esta clase igual ya la voy a dejar de grabar porque ya la terminé voy a parar un toquecito y no lo dejen y no lo dejen y no lo dejen